Dice Redondear este número por truncamiento a las décimas significa Tenemos los siguientes efectos con su respectivo vencimiento y el interés de la operación es del 14% simple anual Te dan los datos, te ponen nominal Eso es la N 370 euros 820 euros y 1150 euros Y el vencimiento son 30 días 60 días y 90 días Primero me pregunta, calcula el valor efectivo de los efectos El valor efectivo es la fórmula esta, la voy a poner Cuando el porcentaje, el interés igual, puedes escribir esto N1 por T1 más N2 por T2 más todos los que tenga Hasta N Partido 360 Entre I ¿Vale? Entonces en este caso El descuento sería El descuento sería 370 por 30 más 820 por 60 más 1150 por 90 Partido Partido 360 Partido El interés que me dice que es 14% Sería 0,14 ¿No? Se coge la calculadora A mí me da 63,7 euros ¿Vale? Entonces el valor total ¿Cuál sería? Pues el valor total que pone aquí que tiene la letra Es que esto no es un porte líquido Esto es valor efectivo Vale El valor efectivo es nominal menos los descuentos Este sí sería 370 más 820 más 1150 menos 63,7 ¿Está aquí bien, no? Esta cuenta ahí ¿Lo tiene que poner? Sí Me da 2276,3 ¿Vale? ¿Te ha salido, no? ¿No, no? ¿Qué lo digo? ¿Qué lo digo, chiquilla? No te voy a matar hoy A ver, cuando me suba la testosterona ya no te digo nada Ay, que no le ha puesto el paréntesis Ah, que va a cerrar la cuenta Vale, ahora Por O sea, el dividido No, pero tiene que abrir paréntesis Porque si no es que el 0,14 no te lo divide Dividido 0,14 Ahora sí te sale Y ahora me piden Eso es El valor efectivo Y ahora me dicen Comisión de efecto con vencimiento hasta 45 días Hasta 45 días Un Tres por mil De 45 a 120 días Cinco por mil Y gasto fijo Tres euros No son nadie los de los bancos Cuando ve que no ganan dinero me han metido por cada punto que me hagan un euro Con toda la poca vergüenza Antes no Ahora sí Cuando quieren te cobren Así tengo y un negocio también Es que son unos ladrones Perdona Que soy unos ladrones Todos los de los bancos y los que trabajáis los bancos Porque apoyáis Porque apoyáis Ese sistema corrupto que tenéis Que es un sistema corrupto Que le robáis a la gente Le sacáis la vida Sois vampiros Hoy es lo peor Porque sois vampiros que salís de día A robar ¿Vale? Y si tengo una familia de banqueros que me da igual Es que es lo que hacéis ¿Vale? Entonces Que echan a no sé cuánto el Banco Popular Me alegro Que perdéis dinero Me alegro ¿Vale? Pero luego van de que ayudan a la gente De que Me está contando Tú vienes aquí para ganar dinero No me cuentes Milongas Bueno El El otro Sería Vamos a ver ¿Cómo se calcula el Habría que calcular Del primero por ejemplo Son 370 euros Pues habría que calcular el descuento ¿No? Que sería esta parte ¿Vale? Sería 370 por 30 días partido 360 por el de esto que es 014 ¿Vale? Sería esta parte de aquí Solo que el 014 lo he puesto arriba en vez de ponerlo abajo y abajo Si quieres te lo pongo así te lo pongo aquí abajo me da igual A mí me gusta A mí me gusta esto porque es bonito no por los banqueros 4,316 ¿Vale? Ese era el descuento entonces el total sería el valor líquido sería 370 menos el descuento esto sería 4,32 ¿No? Menos si esto de 370 es 3 por 1000 el 3 por 1000 de 370 ¿Cuánto sería el 3 por 1000 de 370? Pues sería 370 partido 0,003 ¿Vale? No, perdón a partir de no por 1,11 menos el fijo que son 3 euros ¿Vale? ¿Vale? ¿Y los otros dos igual? ¿El otro sería? 820 yo ya esto lo hago con con el piloto automático puesto 19,13 Entonces el valor líquido sería 820 menos 19,13 menos el como está de 45 a 120 días sería este 5 por 1000 de 820 que sería 820 por 0,005 4,1 menos 3 y el otro ya te lo dejo a ti bueno, vergüenza a tu algo y ya 793,77 793,77 ¿Fácil? ¿A qué es fácil? Porque no lo quieres hacer tú sola ¿eh? ¿Eh? Venga ¿IGITO SÍ 7 ¿Va? ¿cuál